Ciudadano Cristán Ezequiel Suárez Heredia protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Bienvenido, señor diputado. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.